Hey, 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 muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Super Lucky's Tale, me habéis pillado aquí mientras jugaba con mi colita, dicho en alto ya sé que suena raro, pero oye, soy un zorro, así que bueno, no pasa nada, lo habíamos dejado en el vídeo anterior cuando habíamos conseguido 13 tréboles, habíamos completado los mundos de esta primera parte, de esta primera zona si no me equivoco, y ya nos podíamos enfrentar a Miaulín, que requería 7 tréboles y tenemos de sobra, así que vamos a enfrentarnos a este gatito, o no, o a lo mejor esto no es una batalla de boss y hay que seguir, me acaban de hundir, me acaban de hundir totalmente, vamos a seguir entonces, por aquí, yo que venía preparado para la batalla de boss, que creo que es aquella de allí, ¿no? porque hay una calavera a lo mejor, sí, puede ser aquella de fondo, bueno, vamos a hacer, ya que estamos en el segundo vídeo, un segundo minijuego de estos que estrenamos en el vídeo anterior, eran los del deslizar las estatuas, y es una buena forma, ¿no? de conseguir tréboles así sencillitos, oye muchachos, aquí va otra sencillo, elegante, se te salta la lagrimilla, buena suerte, vale, vale, muy bien, ahora tenemos... otro tipo de... figurita, muy bien, y nosotros nos colocamos... encima de la casilla buena, conseguimos otro nuevo trébol, 14 en total, y yo creo que por curiosidad vamos a hacer otro minijuego de estos, para conseguir otro trébol más, el número 15, y ver qué pasa en la estatuas esa que digi evolucionó, cuando pusimos 7 tréboles. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es el espíritu, ha vuelto, digo, hola, aquí va uno extraordinario, para ti, por lo menos, que te divierta, será vampiro, que no te pongas delante de eso, que no veo, será cabrón, vale, tenemos el monstruo, tenemos esto, para adelante, como los de alicante, tú te quedas aquí, y el resto es pan comido. ¡Ya está! ¡Uy, uy, la moneda! ¡Vale, ya tenemos lo necesario! A ver qué ocurre con la estatua, que pide 15 tréboles. Veamos qué ocurre, yo creo que la estatua va a digi evolucionar, antes era piedra, ahora es bronce, puede que ahora sea plata, vamos a ver, vamos a ver. Y efectivamente, Adai va teniendo razón, es plata, y ahora supongo una versión oro con 23 tréboles, solo que, claro, no tengo 23 tréboles, hay que seguir farmeando un poquito, y a lo mejor eso es un logro, ¿no? Es posible que sea un logro el mejorar al máximo la estatua, o las estatuas. ¡Peligro porcino! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Estamos en un mundo extraño! ¡Necesito una moneda distinta! ¿Estamos en México? ¿En... no sé? ¡Oh, sí, me gusta! ¡Me voy a cargar a este pajarito! ¡Y a este también! ¡Eh! ¡Monedas! ¡Wow! ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡Oe! 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 Uy, la L! ¡La L! Por cierto, al final volví a rehacer el nivel del vídeo anterior para conseguir la L, que estaba... ...estaba bastante sencillita, ¿eh? ¡No, no, no, espera, espera. No me la estoy jugando. ¡Carajo! Vale, conseguí ya pegar un buen brinco Bien, laú ¡Ay! ¡Conchas! Esta me lleva... ¡No! Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué te... Ay, mira, mira, está abajo Eso Vale, pillamos el punto de control Y, por supuesto, volvemos Porque esto está claro que es para conseguir El trébol secreto, ¿no? ¡Yuhu! ¡Es Lucky! ¡Sí! ¡Yeeen! El secreto, ¿no? El secreto Eso es papi ¡Ah, hemos pringado! Haberle estado despierto ¡Yupi! 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 ¿Qué es esto que viene? ¡Yahuu! ¡Yahuu! Vale, aquí no hay que hacer nada Seguimos ¡Ay, ay, ay! Haciendo ejercicio No, no están haciendo ejercicio Los cerdos están luchando por sobrevivir, tío Si paran Se mueren Lo siento, campeón, pero... ¡Eres vicera! ¡No! Ven acá ¡Bien! ¡Dame, dame, 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 dame! Estamos cerca de las 300 300 monedas ¿Y tenemos dos letras, Eran? A ver, yo antes a esto... Muy bien, le di, ¿no? Y... Cambió el fondo ¡Oh! ¿What? ¿No hay que seguir por allí? ¡Oh, oh, eh... ¡Eh, je, je! ¡Eh, what! ¡Vale! ¡Yupi! ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo que hay que hacer para conseguir un hace, coño ¡Ay, mi mal! Vale, vale, vale Creo que podemos seguir, ya ¿Otro saltito? Muy bien, un checkpoint Checkpoint Que viene... Perfectísimo ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Ahora sube Le la K ¡Eh, esperad! ¡Yiii! Vale, ahora sí Esperamos Vale, bien Esta cinta empuja Y nos faltan dos letras Cuidado, cuidado Vamos Cuidado, hola, Cerdis ¡Ay! ¡Eh, ya está! ¡Chupi! ¡Chupi! Aquí me puedo meter... ¡Sí! Mira, ahí está ¿Me he saltado una? O... No, no, espera ¿Puedo ir por aquí, no? Sí Mira, mira, mira Aquí una planta malvada ¡Te salto! Ahora me puedo meter aquí, ¿no? Aparezco al lado de la oruga A ver, estoy aquí ¿Ahora al lado de la oruga? ¿No? ¿Al lado de la oruga no? ¿Por aquí? Madre mía, me estoy haciendo un lío ¿Puedo coger el...? Ni de coño Nada, quieto ¡Hola, oruguitas! Estoy aquí Esta vez sí Lo siento por hacerte esperar ¡Ah, vale! ¡Que ya tengo todo! ¡Sí! ¡Hombre! Estamos a punto ya de conseguir Lo de las monedas, ¿eh? Un empujoncito más ¡Bien! Este es el empujoncito Al que yo... ¡Eh! ¡Me refería! ¡Mmm! Se me escapó una No importa Seguiremos por aquí Pero mira, mira, mira El cerdo valiente El cerdo feliz ¡Contento! Han salvado sus vidas No, no, no puede ser ¡No puede ser! Estoy luchando por conseguirlo ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me queda una Y es esa Es esa ¡Ven! ¡Cógela, joder! Justo Justo una, tío Había pasado de ella La había menospreciado Pero, ¿qué os digo yo? En todos los juegos De plataformas En los que hay que coger monedas Todas Todas Las monedas son importantes Todas Y ahí lo tienes Todas Justo me faltaba una Y ahí está ¡Vamos! ¡Oh! Diez y nueve Ricos tréboles Unas moneditas Y podemos acceder Al Push Battle Que requiere diez Vale Muy bien A ver ¡Oh! Mola El ratoncito Muerto A ver Es una figurita Un peluche Y es simpático ¡Ahí va! ¡Oh! Ahora sí que sí Nuestra primera batalla de boss ¡Vamos! ¡Uh! Aquí está ¡Miaolin! ¿Estás preparado? Así que has elegido La senda de un guerrero Miaolin Y deseas Perecer en la batalla Muy bien Has demostrado tu valía Ahora Enfréntate al dojo Del peligro ¡Atacad Disípulos! No eres muy valiente Si mandas a tus Disípulos ¡Oh! 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 Madre concha de su madre. Espero que el corazón no desaparezca. ¡Mierda! Bueno, no importa. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Sí. Me va a dar otro, ¿verdad? ¡Arigato, Usai, Masu, Olen, Sama! Dos kokoros. ¡Vamos, todos! ¿Juego? ¿Más juego? ¡Maraca-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía. ¡Mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía-mía. ¡Cía! 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 ¿Saya un ara? ¡Me has derrotado! Debo de enseñar mucho mejor de lo que pensaba. En fin, que te quede... Que te queda mucho que aprender de las artes del miaulín. Nos volveremos a encontrar, después de entrenar un poco. Y cuando lo haga, no pienso contenerme. Hasta entonces... ¡Déjame, mi esposo! ¡Me esfumo! ¡Los corazones bugueados ahí! ¡Los corazones bugueados! ¡Qué risa! ¡Vamos! ¡Un nuevo mundo! ¿Quién será el gatito? ¡Ah, hola! Pequeño guardián, soy Tess Lamanitas. Supongo que has venido a quejarte de mis máquinas, ¿no? Vale, pues que sepas esto que me... ¡Hecho! El general Botones necesita comida para el ejército de Papa Jinx, pero los granjeros Wormald son demasiado lentos. ¡Hecho! 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 Mis autómatas trabajan 100 veces más rápido, así que apártate de su camino o... ¡Hecho! ¡Te voy a atomizar! ¡Chao! 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 ¡Son! ¡Chao! 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 Entiendo, entiendo... Mira una estatua, de nivel 31. ¡Mola! ¡Mola, mola, mola! ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo moverme! ¡Eh, Lucky! ¡Lo has conseguido! Has expulsado al maestro Gatuninja del Castillo Celestial y has ayudado a los golems a recuperar su mundo. Parece que mientras la camada minina domine un capítulo, el libro no despejará el camino hacia adelante. Aquí el problema es Tess. Tiene un buen coco. Hasta su arenero es automatizado. ¡Wow! Eso es nivel, ¿eh? Parece que vas a tener que repetir tu éxito y conseguir más tréboles para acceder a ella. Espero que tengas cuidado ahí fuera. ¿Te quiere? Lira. Posdata. ¡Momento regalito! ¡Oh! ¡Arigato! ¡Onesan! ¡Arigato, Onesan! ¡Hola, porastero! Te doy la bienvenida a Villa Vegetariana. A los demás wormholes y a mí nos vendrían muy bien, te ayuda. Es una historia muy triste. ¡Esta era un pueblo tranquilo! Hasta que aparecieron Tess y sus artilugios. Es que es muy simpático el gusano. ¡Esos chismes son letales y nos están destruyendo los cultivos! Solo hablar de ello ya hace que mis... ...brasitos tiemblen de rabia. Tienen bracitos los... ...y mira a la chiquilla. ¡Salva nuestras cosechas, por favor! ¡Detina a esa entrometida de Tess y sus cachivaches infernales! Es que encima me recuerda a las vocesillas que ponen los gusanos del Worms, ¿no? ¡Arigate! 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 Es muy simpático, es muy simpático. Por supuesto, ¡contad conmigo! Os echaré un cable. Yo sigo pillando moneda. ¡Que no se saque! Pero lo sigo pillando aquí fuera que no me dan tréboles, ¿no? ¡Hola! ¡Sí! ¡Saltamos, saltamos! ¡Qué bonitos los conejitos! Muy bien, pues vamos al primer mundo. ¡Huevos revueltos! Tengo hambre. Cuando entramos en el nivel, se nos mostró la batalla de Vos y los mundos que había en este nivel. Pero no me fijé, no conté cuántos habían en total. Pero seguramente siga la misma mecánica que el mundo anterior. ¿No? Cuatro niveles y la batalla de Vos. Contempla el... Mesclamatic... 1-1-5-0. Hice el prototipo para alimentar los... Las numerosas bocas del ejército del general Botones. En cuanto empiezan, no hay quien los pare. Vamos a ver. ¡Hola! Hay un sheriff en el lugar. ¡Chu! ¡Chu! ¿Cómo va eso, muso? Soy el sheriff de por aquí. El sheriff. ¡Wordman! El cacharro ese del Mesclamatic está en lo alto de aquella colina y temo que no podamos desactivarlo nunca. ¿Es aquello que tiembla? No, hay dos. ¡Cuño la gallina gigante! ¡La hostia! A los walmart nos sobran agallas, pero nos faltan fuerza, destreza y manos. ¡Súbete ahí arriba y te haré ayudante honorario! Muy bien, muy bien. Hombre, yo creo que antes de ir... No, esto... ¿Esto qué es? ¿Un minijuego? ¡Lucky! ¡Uy! ¡Zorro cotorro! ¿Has hablado con otro personaje? ¡Ah! Muy bien. Que otro personaje que no sea obligatoria de la historia, me imagino. Reúne a mis gallinas, por favor. ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! Creo que si apunto a... ¡Perdón, perdón! ¡Coño! ¡Joder! Va muy rápido. ¡Niño! ¡Acelera! ¡Muévete! ¡Perdón! Ahora... ¿Ocho? ¿Vale? Yo acepto el reto. ¡Vamos, vamos para allá! ¡Venga! ¡Muévase! ¡Ay, mi madre! Si esto llega a ser el... El Zelda... Estaríamos jodidos, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a subir por aquí. ¡Wow, wow! ¡Ostras! No me esperaba que esto fuera tan... Tan alto. Vale, vamos a bajar a esta. Muchacha, eso es. Colócate. Que no te quiero tirar por el precipicio. ¡Ah, mira! Metí aquella desde arriba. ¡Qué puto amo, eh! ¿Hay alguna escocida por aquí? ¡Oh! ¡Coño! ¡Sí que hay! ¡Sí que te estoy viendo! ¡Estás dentro! ¡Venga ya! ¡Na, na, 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 na! Eso es. Ahora sí. Esta... ¡Uy! ¿Te vi? Paquichu, paquichu. ¿Cómo puedes estar corriendo? ¡Sal pa' allí! Eso es. Ahora. Muy bien. ¡Ay! ¡Vaja, baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí! Vale, vale, vale. ¡Madre mía, madre mía! Estoy a punto de matar a alguna gallina, ¿eh? Muy bien. Y supongo que... Pues la última... No, esto no es, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí está escondida. ¡Madre mía! ¿Cómo te metiste esto aquí, muchacha? ¡Ah! ¡Pues no escondite! Pero no lo suficientemente bueno. Esto es un trébol... ¿No? Un trébol de estos... ¡Ah! ¡Es la U! ¡Chachi! ¡Cocoro! ¡No sé qué! ¡Has ayudado a reunir toda la gallina! ¡Muy bien! ¡Cocoroco...peración! ¡Cocoro-peración! ¡Cocoro-peración! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya! ¡Ah! Está bien el título que le pusieron. ¡Cocoro...operación! ¡Pero joder! ¡Al principio cuesta! ¡Hala! ¡Mola, cercito! Aquí, un botoncito. ¡Vale, vale! Vamos a virar por aquí a ver qué hay. ¿Tengo que hacer algo por aquí, señor? Pues no. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Ah! Vale, voy a coger este. Tienen que... Sí. Lo que imaginaba. Ah, ¿esto era para subir aquí? ¡Nieh! Me falta un huevo, pero no sé dónde está. ¡No sé! ¡No! ¡Ah, vale! Está aquí. Bien, 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 bien. Esto seguro que es otra letra, ¿eh? Vamos ahí. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Los chiquitines. ¡Pura mierda! ¡No es un... ¡Ay, coño! ¡Me están atacando! ¡Uy! ¡Qué mala leche tienen! ¡Joder! Y son recién nacidos. Pues no me dieron letra. ¡Jo! ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué huevo más grande, ¿no? Mira, ahí está. Seguro que es de la super gallina. ¡Ay! ¡Está la C ahí! ¡Qué peligro! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Muy bien! ¿Cuántas tengo? ¡Bien! ¡Tengo luck! ¡Lucky, lucky, luck! ¡A ver! ¡Champiñón! ¡Champi, champi! ¡Champi! ¡Ay, coño! ¡Qué hay más! ¡Champi! ¡Chu, chu, chu! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Espérate, esa sí, ¿no? ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Buen diamante! Bueno, no tenemos nada abajo, nada, nada. Pues seguimos entonces. ¡Oh! ¡Vamos a bajar, a pillar el corazón! Y aquí estamos las monedas. Por romper esto. ¡Perfecto! Nos alejamos de los pollitos recién nacidos que tienen una mala leche impresionante. ¡Uh! Diamante oculto. Seguimos aumentando las monedas. Mira, 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 mira la gallina, mira la gallina. ¡Ey! ¿Qué fue? Vale, con cuidado, con cuidado. Tengo miedo de acercarme a esto, ¿eh? Vale, no recibo daño por acercarme, por tocarlo. ¡Ay, caray! Me meto por aquí, chico. ¡Uy! Cojo esto, si no le importa, buen señor. Me voy a hacer el cal por aquí. ¿Alguna letra o algo? Letra. Muy bien. Me queda una, ¿no? Me queda una. Ay, la ca, la ca, la ca. La ca, la ca, la ca. La ca, la ca, la ca. ¿Lo rompe? No lo rompe. ¡Ah, ahora sí! Vale, vale, vale. Entonces, a lo mejor debería bajar para revisar la máquina de antes, ¿no? Aunque creo que no había un botón de esos, ¿no? A ver... No, por aquí no... Nada. A ver, a ver... Debería, ¿no? ¡Vamos! ¡Que nos pilla el huevo! Vale, mira, sí que tiene uno. Sí que tiene, sí que tiene. Vale, esta vez sí que te vi, pequeñín. Ah, mira, hay nivel secreto. Guay. ¿Eso qué es? ¿Monedas? ¿Moneditas? ¿Moneditas? Sí, moneditas. Muy bien. Al nivel secreto que casi nos saltamos. ¡Oh! Perfecto. ¡Wow! Uy, esto... Veo yo mucho de salto, ¿no? Vale, vale. ¡Ay, no lo cogí, mierda! Vamos, vamos. Pilla, pilla. Bien. Esta, esta. ¡Ay! Vamos. Cae, 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 cae. Bien. Perfecto. Oye, está guay esta. Muy bien. Trebol. Del nivel secreto. ¡No, vamos! Vale, tenemos ya dos máquinas de estas. Joder, 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 joder el huevo ese. Joder, que respawnio. ¡Que respawnio! ¡Que respawnio! Por la cara. Por la cara respawnio. Bueno, tenemos dos máquinas. Ya tenemos un trebol. Checkpoint. Perfecto. Vale, me quedo con esta. ¡Ey! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Muy bien! ¡Coño, premio! ¡Malparidos! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Victoria! Superamos la barrera de los 300 y recibimos un nuevo trebol. Y aquí está. Supongo que me darán el trébol, ¿no? Pero nos faltaría una letra que no he conseguido. ¡Inconcebible! ¡Has mutilado mi mezclamatic 1150! Bueno, todos los grandes inventores deben sobreponerse a quienes no comprenden su obra. ¡Hecho! Seguro que mi nuevo invento te causa una impresión más honda. ¡Chao! ¡Honda! ¡Premio! Pero me he quedado sin la letra que me faltaba. ¡Jo! ¡22! Nada mal, nada mal, nada mal. Vale, podemos continuar por la izquierda. La patrulla topo. ¡Oh, la patrulla topo! A mi amigo seguro que le gusta ese nivel. Es un topo. O sea, no es un topo, ¿vale? Es topo. Se llama topo. No se llama en la vida real topo. Pero tiene topo como nombre de la X-Box. Pues aquí está el nivel. No, era por la izquierda. Era por la derecha. ¿Y esto qué es? ¿Esto es algo? Parece que no. Aquí hay algo rojo. Ah, vale. Es una gallina. Pues nada, nos metemos en el mundo. La patrulla topo. Los topos escarban de una forma muy ineficaz con sus garras y dientes. Mi nuevo invento, el Scarbabot 1.0, patente en trámite, incorpora un taladro y una aspa de ventilador que lo hacen superior a esos topos. Aunque aún son un tanto peligrosos. Tal vez pueda resolver ese problemilla en la versión 2.0. Sí, bueno, entonces me imagino que esta versión del topo es la que Electronic Arts suele poner a la venta, ¿no? Ya después, a lo mejor con algunos updates, no se queda en 1.2, 1.3, pero nunca la 2.0. Eh, tú. Pareces alguien dispuesto a ayudar. Mis molestos pequeños están fuera de control. ¿Son estos topitos así guapetones con pelo ahí rollo Elvis? ¿Puedes hacer algo con su cruzada del terror? Gracias, cielo. Vale. ¿Les pego? ¡Perdón! No, no había que pegar. ¡Perdón! Tampoco te quería pegar, solo quería coger esto. Te voy a meter bajo tierra y ya está. Vale. Por la derecha, por la izquierda, quería. Vamos a ver. A mí no se me da tan bien escarpazo. Como los topos, pero, oye. Domino, domino. ¡Yahú! Chiqui, chiqui. Chiqui, chun. Chiqui, chun, chun, chun. ¡Yahú! Y aquí tenemos la primera letra. ¿Escuché algo por aquí? No, ni nada. ¡Perfecto! Lo siento, amigo. La primera vez que rompo un pedrusco tan grande. Bueno, la primera vez que rompo un pedrusco con mi cabeza. Allá hay un topo y una U. ¿Crees que puedes ir escarbando por ahí como si tal cosa? En esta ciudad manda la topopatrulla. Voy a tener que enseñarte modales. ¡Coño! Chiqui, chiqui. ¡Au! Espera a que mis hermanos se enteren. Retira. Retirada táctica. A lo mejor estos son los... Creo que tenía que haberle usado a él para... A no ser que yo pueda... Sí, yo puedo, vale. Que estos son los hijos de la señora, ¿no? Los que están de mala leche, reinado del terror y todo eso. Haciendo travesuras. Yo sigo consiguiendo monedas. ¿Y nivel secreto? No, nivel secreto no. Es simplemente para llevarnos al otro extremo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues sí, mira, estoy viendo la calle de aquí, el cronómetro a la derecha. Vale, vamos a ver qué... ¿No nos dice nada? Sí, sí, nos dice nada. ¡Lucky! Me alegra volver a verte. Los topos se cargaban mis robots escarbadores. Así que... Así que decidí crear la versión 2.0. Tuve que esconder 7 de ellos de los topos. No te atrevas a destruir mis robots como hacen esos malditos. A mí me parece buena idea. ¡Esta! A ver, el crono. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. No sé por qué lado ir. Probemos primero por aquí. A ver, venga. ¡Crono! Lo loró... Lo loró... Tiki tiki... Tiki tiki tiki... Tiki tiki tiki... Tiki 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 tiki... Upa! Tiki takata... Tata... Tata... Epa! T Headna... D, 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 d... Shipii shibi... Shipii shibi 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 shibi... ¡Ah! ¡No me choqué! ¡No! ¡No tío! ¡No! ¡No! ¡No maldita sea! ¡Va! ¿Por qué? ¡Va! Vale, espérate Voy a volver Porque a lo mejor me he saltado cosas interesantes Y... ¡Pum! Adiós Yo no he estado ahí No, no está el crono Supongo que no No era para algo importante, ¿no? Uy, ahí había un corazón Hola, buen señor Había buen señor Seguimos subiendo Vale, nos metemos por aquí ¡Alejado! Moneditas ¡Pum! Seguimos subiendo Eso es ¿Esto es para algo? No Precaución siempre Un tesoro Ahí está A ver, ¿qué tiene? ¿Una letra? ¡Una letra! Muy bien ¿Cómo vamos? Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué es esto? Ah, vale Ahora estoy En el lado de la izquierda, ¿no? Sí, sí Vale, pues mira Estuvo bien Que fuera por la derecha Porque acabamos Yendo por el lado de la izquierda Vale Ok Tiene sentido Opa Espera, espera, espera Espera, coge esta Por si desaparece Por aquí tiene que haber algo suculento ¿Qué guardáis por aquí? Escarabajitos Escarabajos Orugas Vaya, vaya Se lo tienen Joder, se lo tienen muy bien montado por aquí Toma ahí Vale Eh, 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 eh Eh, eh, eh No Ah, me tocó Muy bien Una letra Sí Perfecto Ahora solo nos queda la K Pues tenían un buen tesoro Estos Escondidos por aquí Bueno, supongo que podría ir por ahí Pero Para algo tengo las escaleras La pobrecilla está ahí Lo siento, Lucky No puedo dejarte subir Con todos esos robots Escarbadores Correteando por ahí Y se hacen daño Mis pequeños Supongo que podría ayudarte Si te deshiciera De ellos Pues buscar otra manera Porque está claro Que pegarles No No es bueno Adiós Uy, uy, uy Justito A ver ¿Qué pasa por aquí? Oh, mira Un bebé Gusano Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Un niño está ¿Qué? Esos molestos con hijos No dejan de comerse Mis zanahorias ¿Con qué podré deshacerme De ellos? ¡Chica! ¡Ya! ¡Pualleta! Solucionado ¿Qué tienes para mí? Ah, dinero Bueno No está mal Eh Ah, que se pueden coger Pensaba que no se podían Que a lo mejor necesitaba Alguna habilidad especial O Puño este grande ¿Eh? De estos no hay que deshacerse Ah, pues Pues no Perfecto ¿Y estas? También puedo sacarlas Yo las saco Por si acaso A lo mejor me dan también un premio ¡No! Lo siento He hecho perderse la oria Esta ¡Epa! ¡Cógelo! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Mierdame! Me acabé girando mucho Eje Vuelve Vuelve ¿Y si escabo Y les doy ¡Ahí estamos! Sí Muy bien Hay que hacer eso Vale Entonces nos está diciendo El juego que Regrese Y me cargue a Todos los taladros Estos Que hemos ido dejando Por aquí Que no sabía que había que Golpear de esta manera Pero ya lo sabemos Ahora solo hay que Regresar Y hacer lo que dije Vale, aquí tenemos Otros dos A ver si sale Eso es El otro aquí ¡Epa! Vale, me quedo por aquí ¡Te pillé! Perfecto Nos quedan Ahora mismo Dos Si no me equivoco ¿No? Los dos estos que estaban Sí Estaban aquí Me cargo las plantas Así nos colamos Perfectamente Efectivamente Estos son Los dos últimos Muy bien Perfecto ¿No? No me puedo mover No quiero decir esa boleda No, mis gloriosas máquinas Esto es una tragedia Muchas gracias por encargarte De esos robots Escarbadores Ahora déjame preparar El camino a casa Vamos para allá A ver qué tenemos por aquí ¡Eh, chicos! Este es el listillo Del que os hablaba Hora de pagar el peaje De la topopatrulla ¡Estáos quietos de una vez! ¡Basta! ¡Comportaos granujas! ¡Chin! ¡Chin! ¡Uy! Este tiene mucha mala vez ¡Holy shit! ¿De dónde cayó este? ¡Oh! ¡Double combo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! Esos chicos son insoportables Esta noche os quedáis sin postre Gracias por la ayuda, cielo Mi premio, mi premio Mi premio tan pronto ¡Mierda! Es la primera vez Que nos quedamos sin dos tréboles Sin el de dinero Con lo que me gusta a mí Coger dinero ¡Vamos! ¡Veenticuatro! Y el siguiente nivel Para el siguiente vídeo Será Máquinas etil ¡Ah, mira! Un minijuego ¡Tele peo! ¡Ah, mira! ¡Ich te toque